El Partido Popular de la Reconstrucción representa la alternativa diferente a los partidos tradicionales que han sumido a la República en la peor situación de su historia. Nuestro mensaje es un mensaje de esperanza. Estamos convencidos que la Argentina es posible. Pero es posible solamente si llevamos adelante una serie de cambios muy profundos en lo político, en lo económico, en lo social. Debemos recuperar nuestra identidad nacional, nuestro orgullo de ser argentino, la justicia y el orden, la seguridad, los valores morales y éticos en nuestros niños en la escuela a partir de una verdadera educación perfectiva. Debemos recuperar el hospital público, debemos recuperar la escuela. Un país que no contempla estos aspectos es un país que va al desastre. Han destruido nuestra nación. Nos han impuesto un modelo que cierra con corrupción, con hambre y con miseria. Debemos más de 200.000 millones de dólares según estos señores. Y no hay puentes, no hay ferrocarriles, no hay caminos, no hay hospitales, no hay fábricas, no hay empresas. Hay un 50% de la población por debajo de pobreza. Hay un 17% de la población en estado de indigencia. Tenemos el 40% del pueblo argentino desocupado. Por eso antes de cualquier medida política, económica o social, cualquier presidente, por más capaz y honesto que sea, primero de reimplantar la justicia en la Argentina. Los responsables de esta situación indudablemente deben ser juzgados y deben ir presos a cárceles comunes. Y debemos devolverle al pueblo argentino lo que han robado. A partir de esa, de ese tipo de medidas, de recuperar nuestra identidad, nuestros valores, nuestra religión, entonces sí podremos decir que la Argentina es posible. Muchas gracias.